El proyecto es Hand Lettering 101, en realidad guardo dos de Nati Letters a nosotros como compañía de Art and Crafts Supply Store. Nuestro supply es material y nos ayuda en el caso de que no haya artista local de un lugar, pero por una de las. Si voy por Skibi, básicamente es por Join Cava. Nos está abinando un mínimo de 10 años, pero si es por Skibi Cava, pues prácticamente Join Cava y está para toda edad, prácticamente. Para toda edad y nos está allá gente mujer y gente hombre también está a Join. En el caso de Hand Lettering, por ejemplo, es arte de escena como para pintar y letters, eso tiene caligrafía, pero Hand Lettering también es en el caso de que no es para escena pintar y letters de una manera bonita. Y es un comienzo, nos está dando diferente otro tipo de las, dame otro curso, pero nos que es ayuda al pueblo de ti. Algo para hacer de un weekend que no está solo algo creativo, algo que no me se quedan acá, si hay algo, si voy a hacer algo como yo, o voy a decir con nosotros. Y nosotros también estamos planeando cosas y nosotros como compañía nos join junto con el artista local, con una de las, mi me personalmente también tengo una de las, pero otra artista también está bien con nosotros, y nosotros nos ayudan a hacer tools, explicar cómo, qué tipo de prensa, cómo, por ejemplo, cada vez en otro país para un curso, entonces, si voy a tener un local y voy a tener un talento, entonces voy a crear una de las, nos da, me ayuda a que sea. La chiquita me gusta el lettering, antes no estaba tan conocida como lettering, sino como caligrafía, entonces hago mi senior hobby curso online y me iba a ir a Colombia, preparé para un curso, un curso básico y cada día me gusta diseñar más, entonces me quiero transmitir a tu gente el arte con mi senior. El lettering está un arte hobby bonito, está el pintamiento de el letter, entonces el letter voy a poner así hobby cosas, voy a poner el lettering arriba un glass, voy a poner el lettering arriba un pared, un muralla, voy a poner así hobby cosas, semana estaba tan hobby, o sea, ahora nos viene el primer curso, wow, tremendo, la gente está abierta para, para siña, y así nos está, ah, training con, con tu gente, y nos quiere, ah, compartir, eh, el lettering con tu, amigo, la página arriba Facebook está Nati Letters, me está, compartir con tu gente, eh, mi arte con mi senior.